Bueno chicos, están listos para reaccionar conmigo al nuevo trailer que acaba de sacar Puck del mapa Taego Este nuevo mapa que se viene con nuevas mecánicas, nuevas armas francotirador, AR, nuevo vehículo Nuevo objeto para autoreanimarse y nuevo campo de batalla el cual nos permite renacer si llegamos a morir Si escucharon bien, así que vamos a ver este trailer que es absolutamente el más completo que he visto hasta ahora Y está subtitulado a español así que lo vamos a ver juntos, let's go Ojo, a ver Cuida ese vehículo Las notas del parche El primer mapa 8x8 desde Miramar, o sea, el primer mapa 8x8 desde que hicieron Miramar, una locura Temática oriental Ok Me hace recordar mucho el action Ok Ahí tenemos el nombre chicos, el nuevo sistema el cual nos va a permitir volver se llama Comeback BR System Si, no se llama Gulag, acá tenemos el nombre oficial Y este sistema va a ser el que nos permita volver al campo de batalla Los jugadores que murieron en la primera ronda van a luchar en la segunda en otro campo de batalla Esto va a estar muy bueno Partidas por equipos Oh my god Ok, ok Perfecto Antes de ver este autito tremendo que acabamos de ver chicos, quiero decirles que solamente esto va a funcionar en equipo Si jugas en solitario que creo que no tiene este nuevo mapa de batalla, solamente tiene duo y squad No se va a permitir lo que sería este campo de batalla para volver Miren ese auto, papá Bueno, kit de autorreanimación Esto está tremendo Qué bueno que está esto, loco A ver Si te noqueas en una partida en solitario, también Oh my god Es como la inyección de otros juegos Wow O sea, en las partidas en solitario vas a quedar noqueado Si tenés el objeto en el inventario Tremendo esto Te da una chance increíble, loco Y fíjense acá Se terminan tumbando los cuatro Ahí los ven, los cuatro tumbados Y obviamente no muere el equipo Porque puede ser que alguno de los cuatro tenga este kit para reanimarse Este por ejemplo Puede salvar a todo el equipo Wow, loco Algo que tú que habías metido poco hace mucho, eh Dos armas nuevas Wow Ok Rifle asalto de balas del 5 con una KM de balas del 5 Wow, wow Tiene pinta de acá tener un equipo de limón, eh Wow, wow, wow Ok Se puede encontrar solamente en Taegos La MK-12 La MK-12 Fue un nuevo DMR Uh, mira ese DMR, papá Esto es como la QVU más o menos de Sandhook Nada más que bueno, acá tenemos una MK-12 Para lo que sería el mapa de Taegos Estas dos armas solamente son exclusivas para este mapa No me se evolucionen, no están en otro mapa, chicos Obvio, obvio, quiero ver el nuevo vehículo Esto me gusta Pony Coupé A ver Nooo, mira lo que está esto, loco Es de cuatro Wow, loco 150 km por hora Es rapidísimo Wow Es de cuatro, es de cuatro Está súper abierto Ya puedes parar desde adentro, re tranqui Nuevo pase de batalla A ver, a ver Ojo 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 El pase de batalla de Poo Creo que este pase se viene con todo Porque yo estoy viendo un traje Bastante completo Que me hace recordar al Poo Light, chicos Acá lo tenemos Súper combinado Ok También tenemos caras personajes Para elegir Fíjense que está el personaje de este chino Del trailer Ok Creo que se viene bastante completo este pase de batalla Ojito ahí Y creo que hay otra skin color roja No sé si la ven acá Vamos a ver cuando salga Nueva arma de laboratorio M4 de Puck Ya estaba en la veril Y ahora agregan una M4, loco Siguiendo los caminos de Puck Mobile Bueno Creo que va a estar Buenarda esta M4 Creo que va a estar buenarda esta M4 ¿Eh? ¿Qué? Miren la skin esta de fondo Es la de la langosta ¡Puck! Solamente que está modificada para Puck ¿Qué me estás contando? No sé si la ven de fondo ahí No sé si recuerda a la langosta Oh, bueno, bueno Muy bueno, muy bueno O sea, puedes conseguir skins viejas Y, o sea, a medida que se texturiza acá está bueno Con descuento Mejoras de rendimiento Mejoras de rendimiento Muy bueno Wow, loco Wow, loco Muy bueno Muy bueno, gente Todo lo que se viene en este nuevo mapa Así, más allá de las skins y el pase de batalla Yo quiero decirles que El nuevo sistema este De volver al campo de batalla Va a estar muy bueno Probarlo en Puck Vamos a ver cómo Cómo lo recibe la gente Vamos a ver si está bueno Me da curiosidad Cómo va a funcionar Si vamos a hacer batalla 1 vs 1 O vamos a ir a un mini campo de batalla El cual hay gente que murió O sea, somos, qué sé yo Un mini círculo de 15 personas Que murieron Y están peleando por regresar al campo de batalla Puede ser que sea así La verdad esto me da muchísima curiosidad Ya falta muy poquito para que lo podamos ver, chicos Así que después de volver al campo de batalla Está súper genial Creo que otra de las cosas que me gusta mucho Esto es el tema de auto-reanimarse Porque esto puede cambiar muchísimo Una pelea, ¿sí? Imaginate que mueren los 4 Y uno tiene el kit para revivirse Y se revive y salva al escuadro Lo mismo pasa en solitario Si te morís No te morís de una Te revivís Así que la verdad Este nuevo sistema de auto-revivirse Para mí está súper genial Que es una de las mejores cosas Que va a meter Puck ahora Tanto esto para revivirse Como el mapita para volver al campo de batalla Y después tenemos las nuevas armas Que de por sí Hay que verlas Hay que usarlas para ver cómo son Realmente me hace recordar Cuando en Sanju agregaron la QBZ Y la QBU, chicos Más o menos algo así En este mapa pasó Que van a agregar una R del 5 Y también una DMR Que es como muy parecida a la QBU Capaz que no Pero hay que probarlas, obviamente Y después algo interesante Sí, señores Es el vehículo El vehículo creo que me gustó Demasiado ¿Sí? O sea Implementaron un vehículo ahí Viejito Pero interesante O sea Que tenga todo abierto Que sea rápido Que sea medio deportivo Me gusta Me gusta mucho No sé qué opinan ustedes Quiero ver sus comentarios Pero este autito Está tremendo La verdad Esta actualización Se viene con todo Quiero ver su opinión Chicos Quiero que me dejen un like Si les gustó todo Lo que vieron Obviamente Esto a futuro Si realmente le gusta A la comunidad Tanto como Este campo de batalla Para volver A las partidas O también el objeto De auto reanimarse Estaría muy bueno Que lo implementen En Pug Mobile No sé qué opinan ustedes Obviamente Una vez salga El mapa Voy a estar haciendo Vídeo acá en el canal Y obviamente Voy a estar haciendo Directos en la otra Plataforma Probando el nuevo mapa Así que estén Súper atentos Que vamos a ver Qué onda Todas estas nuevas Características Que vienen Al nuevo mapa De Pug PC Así que nada chicos Muy ansioso Por todas las cositas Que vienen Este bueno Que Pug Se siga actualizando Y siga intentando Meter mecánicas Para atraer A la comunidad Y obviamente Para atraer más gente Que lo dejó De jugar el juego Realmente Así que como siempre Y hoy chicos Que les parece Y nos vemos En el próximo video Vamos ¡Gracias!